El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, rechazó el anuncio de las organizaciones políticas que convocaron a tomarse las instalaciones del organismo rector del sufragio después de la votación presidencial. El pronunciamiento lo hizo en una reunión con representantes de varios sectores para explicar el proceso eleccionario. Mientras desayunaban o atendían al celular, los representantes de instituciones educativas, colegios de profesionales y sectores empresariales recibían de parte del presidente del Consejo Nacional Electoral una meticulosa exposición de cómo se dieron las votaciones del 19 de febrero y la organización de la elección del 2 de abril. Es importante tratar con la sociedad y tener un acercamiento sabiendo de la responsabilidad que tenemos todas las instituciones, sean estas educativas, sociales, etc. Este espacio además sirvió para que los asistentes pongan sobre el tapete preocupaciones. Pues indiscutiblemente hubo problemas en la elección inmediata pasada. Evidentemente no podemos hablar de ninguna manera, como decía, de un fraude extendido, sino problemas bastante acotados, pero eso no debería suceder. El titular del CNE garantizó la transparencia del proceso electoral, sustentado en todo el tiempo de preparación y desarrollo técnico de cada fase. Cuestionó la campaña de difamación contra la institución que dirige y se refirió al anuncio de las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta de que se tomarían las instalaciones del CNE tras finalizar la jornada de votaciones. Yo creo que es importante, sí, estar alertas, que las organizaciones políticas efectúen su control político, su control social, que estén vigilantes, que estén movilizados, que estén atentos, pero tomarse las instalaciones del Consejo hay que rechazar. Eso no es sinónimo de democracia, eso no es sinónimo de institucionalidad. Advirtió que una acción de ese tipo obstaculizaría el procesamiento de resultados. No podremos evacuar las actas inconsistentes y las actas rezagadas que llegan a la institucionalidad. Para nosotros es importante dar un mensaje claro de respeto a la democracia, pero de ese respeto en paz. Además contó que mantendrá un encuentro con representantes de la Fiscalía para analizar acciones frente a posibles delitos electorales. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.